Se siguen hablando, Dible y el Cabeza Pereira, ahora se metieron los grandotes de Plaza, también Rizos, también Oliveira, se empujan con Pereira, se empujan también con Araujo y con Bagoch, ahora lo llama el árbitro del partido, hablamos del señor Gustavo Tejeda, lo llama al Cabeza Pereira, también lo llamó Mayor Rizos y les habló el hijo, no se empujen, no se toquen ni se insulten, vamos a ver qué es lo que termina pasando, hay tiro libre para Plaza Colonia, Chimá, llega de forma de centro y le va a pegar Gonzalo Camargo, ahora vuelve a llamar al árbitro más atrás de la pelota, parece vuelve a recomendar Plaza, Dani Carnicería Mercadito Capurro, cortes seleccionados de Novillo, aceptamos todas las tarjetas, tenemos elaboración propia, envíos a domicilio por el 2-309-54-64 de 8 a 20 horas, Capurro 860 y dos esquinas Coraceros, Carnicería Mercadito Capurro Largo pelotazo que nos delanime, vamos a revisar la Táfica, dos a rimas, gol, 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 de Plaza Colonia Caballos, Emilio después del cabezazo de Flaco Fernández corrigió la cabeza la pelota Fernández y la mandó a guardar sobre la salida de Ignacio de Arroa Barrera gol de plaza 1-0, plaza 1 plaza quiere copa fútbol centenario hay que decir que el primero que gana en el borde del área de cabezazo es el chengue olimera de ahí deriva la pelota al Flaco Fernández que ante la salida de Arroa Barrera cabecea, la dejó desboquillada en la boca del arco y aparece Ceballos para poner el primero del partido aquí en el Viena exactamente, ahora sale del fondo Mario Rizzo le queda a Rizzo le falta, pero no me parece que el señor Gustavo Tejía le está rando feo en maria, largo pelotazo se viene, se viene, mano a mano ese segundo y en la copa ese segundo y en la copa gol 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 golazo de plaza de Colonia golazo de Nicolás Vibre el ídolo el de la caopa el que siempre rinde con la camiseta de Plaza y no está hable contra gol peludo al Nacho de Arrugarena y con pierna izquierda remató con arco desguarnecido Plaza de Colonia 2 Wander 0 opa, opa Plaza Querecopa Fútbol Centenario Golazo de Nicodás Vible, golazo de Plaza de Colonia que ahora sí, creo que es partido y campeonato me surgieron dos dudas en el inicio de la jugada primero un foul que reclama por parte de Daniel Carreño que muy efusivamente reclamaba ahí un foul de Renzo López, también después la posición en la que pica Nicodás Vible pero bueno, poco le importó al delantero de Plaza que lo dejó gateando prácticamente a Ignacio Garroa Barrena y con el arco solo puso el 2 a 0 que como digo con uno menos Wander es partido y es campeonato para el equipo coloñense la pelota que ahora está en la mitad de la cancha pero le cobraron infracción le cobraron infracción a Redín y ahora hay tiro libre para Wander le va a pegar le va a pegar justamente Matías Avero jamando un largo pelotazo buscándolo el chapa blanco este que gana por arriba la pelota la que ha hecho a Peta marcado por Camargo bien, marcado por Gonzalo Camargo uno de los hombres que tiene uno de los goles más importantes en este campeonato de Plaza que fue el que hizo en el campo de Maldonado, un gol importantísimo aquel gol de Camargo la pelota justamente le vuelve a caer a Camargo que cabecea afuera y lateral para Wander busca como sea el descuento cuatro minutos más están diciendo que tenemos para jugar le separan de la copa al equipo de Plaza cuatro minutos y se viene el tercero la pelota que la tiene Redín se viene Plaza Fuente a cero cortó muy bien cortó muy bien Ventagrai Ventagrai, perdón Ventagrai cortó muy bien cuando se venía el tercero de Plaza de contragolpe y ahora el que viene Wander se viene el chapa blanco buena bocha para López la corta Ruiz Díaz y ahora le revienta el chingo libera la pelota que le cae a Bauch Bauch le mete el piso la pelota que intenta buscar intenta salir jugando la pelota que la tiene Wander Wander que juega para López López que traba la pelota le sigue quedando Renzo López el número 29 del bohemio que busca como sea el descuento buena pelota para el chapa blanco y salió con todo Gonzalo Camargo le queda a Leonardo Sosa la pelota le revienta Plaza para arriba le pegó largo pelotazo Camargo están quedando tres minutos para que Plaza de Colonia sea campeón se viene el equipo bohemio buscando el descuento buscando un descuento que por lo menos haga más brin en la derrota si viene Coviata con el chapa blanco el chapa para Coviata y salió Mele cortó bien Mele Daniel taller de chapa pintura y mecánica GT3 taller de apoyo banco de seguro del estado trabajo ante todas las compañías de seguros contamos con coche de cortesía teléfono 26 96 75 85 y al móvil 09 5 77 36 54 y a Natasio kilómetro 18 500 parada 7 Sangrila la pelota que llega ahora la maneja de Firaco Fernández la tiene cruza la mitad de la cancha pero recupera para Wander la pelota que la tiene Petrick Petrick engancha y toca para el cabeza para ir y cabeza para ir para Petrick que intenta Wander con un digno partido e intenta descontar en esa noche las pelotas que la regaló Petrick y la quedó para Calle los Calleos que la maneja que intenta aguantar las pelotas Plaza de Colonia que está a dos minutos a dos minutos de ser campeón y se van a venir dos variantes más en el equipo coloniense ¡Pablito! El número 26 Elías Humedes y el 7 el Cebolla Cristian Rodríguez ¡Vamos a ver si logra tener aunque sea uno o dos minutos el Cebolla Rodríguez en campo también Humedes se retira el número 15 en Plaza de Colonia el flaco Álvaro Fernández el capitán del equipo de Plaza de Colonia que le deja la cinta a Mario Ruizzo y se va a venir el Cebolla Cristian Rodríguez con las 7 y también seguir Humedes y se va a retirar Leonay Sousa que es el equipo de Plaza de Colonia dos figuras del equipo de Plaza de Colonia que se retiran Dani Hielo ventas por mayor y menor Hielo comercios y eventos particulares Hielo 098 426 169 Diego Rojas Hielo en Canelones ya está ya está en la cancha de Cebolla Cristian Rodríguez vamos a ver si tiene alguna si le puede tocar alguna pelota un minuto y medio para que termine para que Plaza sea campeón para que el equipo coloiense levante la copa en el cielo en esta noche de niebla Plaza de Colonia va a levantar la copa las pelotas que le quedó el Cebolla Rodríguez cortó muy bien el Chapo Lan cuando hermano las pelotas que la tiene Humedes Humedes que abre para el futbolista Ceballos las pelotas trabadas Matías Savero le quedó Cayeros Cayeros que bueno Juanco Ruidía Ruidía que juega de vuelta para Ceballos y viene Plaza de Colonia se viene el equipo coloiense la pelota la tiene Humedes Humedes que levanta la cabeza toca para el Cebolla el Cebolla que engancha tocó muy bien ahora busca Plaza de Colonia el tercero la pelota Camargo que tiró le quedó le pegó Cayeros afuera desviado va a haber saque de arco para Plaza de Colonia que se viene la copa va a venir el saque de arco para Wander y seguramente Plaza de Colonia va a ser campeón la electric sería soluciones tecnológicas 38 años de experiencia en Canelones Caché 33 número 512 agente oficial en el Whatsapp 099 332 023 y 4332 21 68 chiquita el señor Gustavo Tejera Plaza de Colonia campeón el equipo blanco de Colonia el pata blanca campeón del torneo apertura de fútbol del fútbol de Uruguay en el año 2021 Plaza de Colonia es campeón del torneo apertura justo campeón del torneo apertura festeja todo toda la plaza de Colonia festejando todo el grupo de jugadores los suplentes los titulares los que están mencionados desde estos fandeos todos están festejando la mitad de la cancha el equipo de Plaza de Colonia es el campeón del fútbol uruguayo es el campeón del torneo apertura el merecido campeón del torneo apertura de fútbol rebolea rebolea la escraficienta los buzos la escrapera paga lo que tiene el equipo de Colonia este equipo tan humilde también trabajado para Fidel que sabe cómo ha manejado que sin duda le tiene la norma a este equipo de Colonia armó un buen equipo armó un buen plantel y acá lo tiene campeón del torneo apertura y esto no es no más ya había tenido un gran cierre del torneo del año pasado lo que hizo fue darle continuidad a ese gran trabajo a esa buena labor le sumó dos o tres pies los importantes como los de Cebolla Rodríguez que entró y sumó muchísimo y eso hace de que Plaza de Colonia hoy sea el campeón del torneo apertura de fútbol felicitaciones para toda la gente de Colonia porque Plaza de Colonia es campeón Poblito es así Martín justo campeón el equipo coloñense la verdad de la mano de Spinelli como bien decía vos se vio ya desde el fin del campeonato pasado que le había puesto su impronta su forma de jugar este equipo de Plaza Colonia que logró una identidad también justamente como en aquel lejano campeonato que también había logrado en el campeón del siglo hoy repite Eduardo Spinelli con este grupo de jugadores como bien decía vos Martín le sumó experiencia por el lado de Cebolla Rodríguez algún otro que otro jugador y por supuesto mantuvo su esquema su forma y su estructura sobre todo teniendo en cuenta que llegó Mele en su momento no le dejaron ir se quiso quedar también Mayor Rizzo que tuvo alguna oportunidad no se pudo ir y se terminó quedando el muy buen trabajo de Leonay Sousa un descubrimiento por supuesto hay que darle la derecha acá al Chiqui García y a Carlos Mata y también a Diego el delantero que hoy no estuvo pero sí fue una pieza importante de este equipo de Eduardo Spinelli creo que si uno se anima me animo a decir que no tiene puntos bajos este equipo de Plaza Colonia si bien tiene jugadores que son titulares y otros suplentes tiene muy buenos jugadores porque por ejemplo Ivo Calleros que habitualmente es lateral hoy jugó como volante y lo hizo de muy buena forma y hay muchos y si me pongo a nombrar tengo que nombrar a varios porque ni hablar de la figura de Nicolás Dible que ha sido para mí el mejor jugador que tuvo este equipo a la par de Leonay Sousa del Flaco Fernández por supuesto y también de algún otro como por ejemplo Mario Rizzo o el Chengo Oliveira que fueron otros de los jugadores que trajo Eduardo Spinelli para reforzar esa zona de la saga que hoy tuvo un gran partido como a lo largo de todo este campeonato apertura obviamente hay que decirlo Plaza ganó justificadamente este torneo de apertura ganó muchos partidos en los cuales merecía y los que no merecía por ejemplo recuerdo el partido que el Cebolla Rodríguez en la hora hizo el gol el que bien decía vos contra Deportivo Maldonado que Gonzalo Camargo también convirtió el gol tal vez cuando no lo merecía también ganaba y eso es hace el espíritu ganador de este equipo de Plaza Colonia el espíritu ganador de Eduardo Spinelli así que felicitaciones al equipo coloneses felicitaciones Pata Blanca y por supuesto a todo el departamento que está siempre atrás de este equipo de Plaza Colonia y por supuesto a todos sus jugadores y a Eduardo Spinelli nuevamente por hacer historia en el fútbol uruguayo colquip